Cuando un político republicano dice hay que pelear y siete locos hacen algo, eso es culpa tuya, papá. Ahora, un político demócrata dice mano, hay que luchar y pegarle un tiro al tipo. Sale un tipo, le pega el tiro y ellos dicen oye, chico, pero no fui yo, pero suave, esto fue un comentario. Esa cita, por favor, entonces ahí es que me dicen que puede ser textual hablando de Trump. Y lo que incitó. Lo que hay es que ponerle una bala en la cabeza y uno de los de ustedes se la puso en la oreja. Estamos hablando de Trump. Después dieron, permiso, tiempo. Hablando de Senna y confundió a Mike Pence con Biden, Trump en una entrevista. Cualquiera tiene un senior moment. Cualquiera tiene un senior moment. Sí, pero si tienes 40 al mes. Biden tiene un senior minute. Él tiene un senior minute cada minuto. Ya no es el candidato. El mismo más duro que respalda a Balboni porque los primeros milloncitos de la empresa de Noah's Hand, que es el genio ahí detrás, porque Balboni es un muchachito que usan hasta para buscar votos. Pero los millones iniciales de la empresa de Noah's Hand, que es el genio detrás de esto, salieron de un exgeneral del ejército de Maduro.